Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hace dos, tres semanas salió este evento que va a ser en este caso el evento de la navidad de R6 llamado Legacy Arcade Un evento que supuestamente va a tener todo lo relacionado con R6 en 2015, 2016 y 2017 Pero eso si, cuando sobre todo jugamos el evento y vimos que literalmente habían cambiado o habían puesto mejor dicho Tres sacos y poco más, la gente lo dejó de jugar y lógicamente no les gustó Por eso es hoy amigos que venimos a reaccionar como era el fastpeak en 2015, 2016 y 2017 Porque ya os digo que si estuviese en este tipo de cosas que vais a ver en el vídeo de hoy en el evento de R6 que hemos tenido estas navidades Hubiese sido una cosa totalmente distinta a lo que hemos tenido, ¿no? Así que no me voy a entretener más chavales, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis Si os gusta más el fastpeak que teníamos antes en el juego o el que tenemos a día de hoy Dejad un like, una suscripción que es totalmente gratis, activad la campanita para que os llegue la notificación y os notifiquen en el móvil o en el PC o en lo que sea Cada vez que subo vídeo de R6 al canal Y ahora sí que sí amigos, pasamos con el vídeo, lecho Chavales, con todos vosotros, así era el fastpeak hace 3-4 años en el juego El fastpeak solamente ha recibido un cambio, un nerfeo y es el nerfeo que tenemos a día de hoy en el juego Lógicamente lo han ido tocando un poquito más cada temporada Pero como digo, nunca, por así decirlo, desde el, a día de hoy, como digo, nunca le habían hecho un nerfeo, ¿vale? Es, eh, el fastpeak que había antes, ¿vale? Es este y ya os digo que solamente el cambio que ha recibido es el cambio que tenemos a día de hoy, ¿no? Es a lo que me quería referir Pues con todos vosotros, así era el fastpeak en, bueno, hace 3-4 años en el juego, ¿no? Mirad esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué auténtica locura, vale! Aquí sin apuntar, ¿vale? Lógicamente esto no tiene nada que ver con lo que tenemos a día de hoy Es súper rápido como estaba antes, como digo Y ya os digo que si este tipo de cosas estuvieran en el evento que han sacado para esta Navidad de R6 Sería una cosa totalmente distinta y a la gente le hubiese gustado mucho más, ¿no? Porque, por lo menos por lo que se suponía y por lo que se sabía de las filtraciones Iba a tener todo lo relacionado con R6 en 2015-2016, ¿no? En este tipo de fechas, ¿no? Pero parece ser que han tenido algún tipo de problema Este evento realmente no iba a salir en estas fechas Y han tenido que cancelar un evento, ¿vale? Y han tenido que hacer este rápido y publicarlo, ¿no? Y lanzarlo, ¿no? Por así decirlo Que para la gente que no lo sepa, el evento que se ha cancelado es el evento que se filtró de Navidad No se sabe qué va a pasar con ese evento, como digo No sé si acabará saliendo Pero, la verdad que ni idea También os digo una cosa Conociendo a Ubisoft que literalmente todo el trabajo que hacen sobre R6 No suelen desaprovechar nada Así que supongo que el evento os lo guardarán para próximas fechas o lo que sea O lo publicarán dentro de poco No se sabe nada Pero bueno, amigos Como bien estáis notando Yo, bueno, estoy matando aquí Estoy hablando mientras con vosotros Pero tenéis que notar una barbaridad el cambio, ¿no? Del fast pick Como digo, no ha recibido nunca un cambio Solamente el que tenemos a día de hoy ¿Vale? Que, lógicamente, es un nerfeo y muy grande, la verdad Sí que es cierto que esto estaba súper roto Aunque, también os digo una cosa Este fast pick que había antes en el juego Lo sabía realmente hacer muy poquita gente Y sí que es cierto que se podía notar quién era bueno cuando te hacía un buen fast pick Porque en estas épocas, ¿no? Cuando, bueno, cuando, sobre todo, te sabía hacer buenos fast pick Te picaba bien y demás Se notaba que era una persona, un jugador bueno Y en este caso R6 Con el fast pick que tenemos a día de hoy Sí que es cierto que lo puede hacer todo el mundo Y no es fácil de hacer o de dominar, ¿no? En ese sentido Y, como digo, es algo sencillo, ¿no? En este caso Pero bueno, la verdad que, a ver, me decís Pablo, ¿qué prefieres? Este fast pick o el que tenemos a día de hoy Como digo, prefiero este Pero solamente por la dificultad que tiene a la hora de utilizarlo y todo eso, ¿vale? Porque sí que es cierto que este fast pick es como mucho más complicado Del que tenemos a día de hoy Y sí que es cierto que se puede notar la diferencia de un jugador bueno a un jugador malo en el juego, ¿no? Que eso a mí es lo que siempre me ha gustado Y lo que siempre, joder, dices tú Vale, este pavo es bueno porque hace esto, ¿sabes? Pues eso, realmente es lo que a mí siempre me ha molado, ¿no? Por cierto, estamos en el antiguo mapa de base de Helford Ahora jugaremos una partida en defensa, por cierto Para que notéis también el fast pick Pues con otra arma, con otro personaje y demás Aunque ya os digo que es siempre el mismo El retroceso, como digo, también ha cambiado muchísimo Todo este tipo de cosas Si hubiesen estado en el evento que han sacado en estas épocas Bueno, en este tiempo, a día de hoy Hubiese sido algo totalmente distinto Como digo, a la gente le hubiese gustado mucho más, la verdad Pero si me pones tres AKOG y me pones una AKOG en un arma Que encima nunca ha tenido AKOG Pues la verdad que la gente se va a quejar bastante, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque, como digo Vamos a defensa, lechu Vale, gente, lo he hecho En este caso estaríamos en defensa Y como digo, aquí ya, como digo Esta versión en la que estoy jugando el juego Es una versión de 2018 La Operación Quimera, sin mal no me equivoco Y como digo, tampoco se separa mucho de la actualidad, ¿no? De cómo es el juego a día de hoy, ¿no? Que ya os digo, que ha cambiado muchísimo Pero por ejemplo, aquí estoy con Smoke Un operador que ha cambiado muchísimo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ya no tenía la AKOG en esa SMG Pero como digo, en este caso Este evento se suponía Y repito, que iba a tener todo lo relacionado con el juego En 2015-2016 Prácticamente cuando salió el juego, ¿sabéis? Entonces, como digo Es algo que a la gente le ha molestado Por ejemplo, que no tenga la AKOG Esta SMG-11, ¿no? Que como digo, pues aparte el retroceso también No le han puesto el retroceso que tenía antes Que es una auténtica barbaridad El Fast Pick es una auténtica locura Aunque como digo Es siempre igual con distintos operadores Tipo, no cambia, ¿sabéis? Ojalá, pero no cambia Bueno, ojalá, ¿no? Porque literalmente la gente utilizaría ese personaje, ¿no? Pero si empeora o mejora el Fast Pick Se utilizaría más, ¿no? Pero bueno Como digo, es una auténtica barbaridad, la verdad Tipo... Sbog diría que es uno de los operadores Que más se ha cambiado En forma de armamento También El tema de los humos Sabéis que, bueno Para la gente que no sepa Esto La lanzada, por así decirlo Cuando lanzabas un humo De Sbog Se lanzaba muy a corta distancia Literalmente lo lanzabas desde aquí Y acababa aquí ¿Vale? A día de hoy Sigue estando mucho Lo puedes tirar como mucho más lejos Bueno, aquí ya estaba como Como lo tenemos a día de hoy Pero antes literalmente era una basura La verdad También pasaba con el tema de los C4 Con las granas de impacto y demás, ¿no? Que por cierto Las granas de impacto Como bien podéis ver Son un dispositivo Que ya Ya bastante en el juego, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Como digo Estamos en una versión De 2018 Y la verdad que Que llevan ya Sus 2-3 añitos en el juego, ¿no? Así que bastante Nah, es tío Como me mola, tío La SbG Que recuerdos, en verdad, tío Sobre todo para la gente que Como digo Jugas en estas épocas Al juego y demás Estos billes Tienen que molar muchísimo Porque son como Una lluvia de recuerdos Porque es que yo literalmente En esta época Viciaba muchísimo a 06 Y le ha dado mucha caña Porque sobre todo Me gustaba el juego Porque como digo Cuando yo me compré el juego En 2015 Probé la beta Era un juego Que no había visto en mi vida Sé que es cierto Que conocía el CS Venía de jugar muchísimo CSGO Pero era algo Totalmente distinto Con unos distintos gráficos Con distintas armas Distintos operadores Distintos modos de juegos No sé Molaba muchísimo, ¿sabéis? Y era como algo distinto Y es por eso Por lo que me enganché Tanto, tío A este juego En principio ¿Sabes? Y la verdad que bueno En esta época Era una auténtica barbaridad Sobre todo había gente Que no sabía mucho jugar Había muchos pacos Como dijo Ibai Una expresión Que hubo visto mucho Para jugar al COD Había muchos padres La verdad Y sí que es cierto Que como digo Había gente Pues mucha más gente Mala jugando, ¿no? Pero eso es lógico A mediados de lo que vaya Pasando el tiempo Del juego y demás Tener en cuenta Que R6 es un juego Que tiene ya 5 años ¿Vale? Salió en 2015 Es un juego Que tiene más de 5 años Como digo Y lógicamente Cuando empezó el juego Y demás Había muchísimos padres Y había muy poca gente Que era muy buena jugando Eso pasa siempre Prácticamente En todos los juegos Que hay muy poca gente Que consigue destacar, ¿no? Y había muy poca gente Aquí En esta época Ya estaba Pengu jugando Creo Sí No, supongo Vamos Y ya era Jesucristo Ya te lo digo Aquí el Pengu con la Con la SMG Cómo se lo tendría que gozar El pavo, ¿eh? No sabía ni lo que Ni lo que Ni lo que estaba jugando No sabía lo que se estaba Pidiendo el pavo La verdad, tío Nah, de locos De locos Sinceramente Como estaba el juego antes A mí me gustaba mucho más Como estaba el juego antes Pero como digo Es normal que cambie Es normal que cambie La gente también La forma de jugar Y todo eso Porque como digo Mediante vaya pasando el tiempo Va a haber gente Que vaya jugando más Que sea mejor Y demás, ¿no? Y no sé La verdad Tipo jugar estos mapas Jugar el antiguo mapa De base de Helford Es una auténtica locura Tengo que hablar con Caramelo Y para ver si podemos jugar Un 1 vs 1, tío Porque es que literalmente A mí estos vídeos Me encanta grabarlos Me encanta jugar Porque literalmente En esta época Es la época Que más me gustaba el juego Y me lo paso muy bien Haciendo esto, la verdad Así que por mí, vamos Literalmente Si seguís apoyando Estos vídeos Yo voy a seguir haciéndolos Y ya os digo Que voy a atraer a gente Y vamos a jugar uno para uno Voy a hacer retos Y demás Que puede quedar Muy pero que muy guapo Ya lo veo, ¿eh? Puede quedar muy guapo Mirad los Bomber Cuando había antes Bomber Que maldita locura Como digo Como digo Ha cambiado el juego Bastante La verdad Ha cambiado el juego Bastante Bastante Se nos complica, ¿eh? Vale Es que la SMG Me vas a decir Se matan, ¿eh? Ah, solo queda uno Perfecto Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Creo que es la última Ronda ya Efectivamente Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Si queréis que haga Uno versus uno Si queréis que haga retos En 2015 2018 Por mí no tengo problema Me lo paso muy bien Haciendo esto Así que un gusto Para mí hacerlo Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Finde Nos vemos Adiós Chao